Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Torito Letale y hoy estamos en un nuevo game de Call of Duty en el modo Battle Royale que estamos ya bastante avanzaditos y vamos a ver como se nos da hoy, hemos escogido la nueva habilidad que se llama Trickster creo que se llama, que lo que hace es que puedes escuchar los pasos de la gente mucho más, como decirlo, si antes lo escuchaba 5 metros pues ahora lo escucha 10 metros y lo que hace también es que prepara una sonda holográfica donde se dispersan varios clones tuyos para confundir al enemigo, la verdad que es bastante interesante, sin que vamos a darle caña como siempre me tiro en un sitio donde hay helicóptero, porque aquí se tira mucha gente y el helicóptero me va a servir para ir por los paquetes y también me va a servir para ir a actualizar la habilidad vamos a ver que tal se nos da con esta habilidad, no la vamos a tirar al tuntún por tirar vamos a ver pues cuando la podemos, mira, me da mucho coraje cuando voy a estos hangares porque yo creo que soy el único que se pasea por estos hangares, mira, ni un arma, en dos hangares ni un arma bueno, vamos a ver por aquí, en este hangar grande siempre hay pues una cajita verde, siempre hay algún arma mira, cajita verde, anda que me iba a equivocar, ya nos vamos conociendo el mapa ahí está esta arma no me hace mucha gracia porque cuando disparas a ráfaga, esta arma dispara a ráfaga y no me hace mucha gracia, pero bueno, para empezar, mira, armadura por tres, perfecto silenciador, encima creo que hemos cogido un silenciador legendario entonces no se nos va a cambiar nunca, esto lo vamos a cambiar más que nada por si gastamos lo que es el arma primaria vale, ya tenemos 30 aquí míralo, ahí está sin darle al helicóptero oh, oh, oh qué malo, tío mira, primera sangre, la verdad que no está mal empezar el gameplay con la primera sangre y ahora si lo ganamos estaría de puta madre, iba a decir, pero no voy a decir de puta madre porque tiene que ser esto un gameplay family friendly entonces no vamos a decir palabrotas listo, lo dicho, no vamos a decir de puta madre vamos a coger la K117 porque es un arma que no dispara a ráfaga, no como la Type y algo que me concentra mucho es esta mira, tío esta mira la voy a mandar, carajo, perdón, no tenía que decir el carajo la voy a mandar a la pequeña china venga, espérate ahora, tío tactical scope no me gusta el tactical scope, prefiero disparar sin, de hecho, lo diré, sin mirar sin punto de mirar bueno, vamos a ver si hay algún mongolín por aquí que nos quiera atacar o que intente atacarnos que le vamos a dar fuerte y flojo he escuchado algo por aquí bueno, esto nada porque tenemos armadura por 3 un segundo a ver si escucho algo más la verdad que hay que tener unos buenos cascos, ¿eh? para jugar a este tipo de juego yo utilizo los Alpha Cloud ¿no? los HyperX y van muy bien, ¿eh? en cualquier dispositivo tanto en el móvil como en la tablet van muy bien estos pedazos de casco a ver si os lo enseño en otro gameplay estamos muy lejos el spawn ha salido muy lejos, muy lejos ¿habéis visto la skin que tiene mi helicóptero cuando me montoné? la verdad que está muy guapa me gusta mucho he conseguido varias skins de armas también en el multiplayer a ver si os las traigo en gameplay y demás porque están muy logradas muy conseguidas bueno, vamos a ver si me piden ustedes que traiga gameplay del multiplayer lo voy a traer bueno, pues ya hay un drop por ahí el drop está muy bien para cuando no tiene chaleco pero teniendo chaleco tampoco ya estamos dentro de zona esta sería una buena zona para aterrizar y coger munición porque andamos cortitos de munición pero vamos a ir a buscar para actualizar nuestra habilidad ¿dónde está? tiene que estar por aquí aquí he venido muy poco ahí está ahí abajo está aquí he venido muy poco muy poco es una zona que no me ha traído pero no me ha traído simplemente porque la veo que está en el límite y no y eso que tiene un helicóptero vale todavía no hemos utilizado trickster después le daremos ahí fuerte y flojo a la habilidad para que ustedes la veáis venga, por aquí no hay nadie, tío qué raro que no haya nadie por aquí vaya pedazo de salto, eh anda, que os podéis quejar serial bomb me gusta mucho que es una serie de granada flash aquí hemostático hemostático que viene muy bien para esas pequeñas curas, ¿no? y como ahora tenemos otra habilidad que no es la de médico pues la coges sí o sí, eh bueno, pues parece que esto está solo lo voy a lotear enterito 7,62 y 5,56 no cogemos apenas la de 9 milímetros la de 9 milímetros la cogemos cuando no encontramos pues el M4 espérate, mira aquí hay gente vamos a sortar por aquí nuestros nuestras copias ah, mira ahí está el Notas oh, me ha cogido sin munición ¿o qué? ¿qué? bah, tío me ha matado ah, no pues mira lo he cogido lo he cogido a la pared la verdad que ahí no ha estado nada de fino, eh y yo tampoco, eh porque yo creí que tenía más munición y al final no me acostumbro a mirar la munición y es algo que tenía que mirar porque esto me pasa más de una vez qué bueno es un silenciador en cualquier arma, eh este nada no hay nada que me pueda valer no, no vale vamos a coger de aquí la adrenalina la adrenalina vale digo, voy a mirar si tengo los los silenciadores en condiciones que muchas veces cuando vas andando mira, a ver de aquí ¿esto qué es? la adrenalina otra vez, tío qué bien esta partida me está diciendo Torito gánala gánala y llévala al canal porque vamos a ver venga, bien qué más por aquí venga, más munición del 7 pues te digo una cosa, eh quizá coja un AK-47 en vez del francotirador, eh porque como tengo muy poca munición de 5.56 pues por lo menos voy a disparar con el 7.62 bien ya tenemos el 7.62 y 5.56 lo que pasa que todo de corta distancia nada de larga distancia y a mí siempre me gusta llevar un francotirador o algo vale, nada eh ¿dónde está? ahí está supresor espérate ahí está lo vamos a coger y ahora esto lo vamos a cambiar ahí está fuera aquí la de 5.56 como tenemos el legendario pues va a ser muy raro que encontremos un cañón legendario o encontremos otra cosa que nos pueda sustituir el silenciador o sea que no se va a poner solo ni mucho menos vamos a ver por aquí un segundo por aquí nada mira oh no sé ni cómo me he vuelto mira buena ocasión para azotar ahí está habéis visto como miraba a los lados y no sabía cuál era el verdadero bueno pues tenemos dos de adrenalina más habéis visto el nota el nota pues celía a mirar a los lados y como le suele estar más réplicas de tu personaje pues no sabe ni dónde mirar la verdad que está muy chetado a mí me gusta mucho la habilidad lo vamos a traer más de una vez al canal voy a tratar de jugar varias partidas a ver cuántas gano con esta habilidad que promete estar muy muy rota además cuando lo echas he notado que tienes un aumento de la velocidad de movimiento o algo así y te puedes escapar del tío que te está disparando o lo que sea esta caja tiene toda la pinta de estar intacta cuando encontré una pared muy muy escala si no la había escuchado yo por aquí tío no la había escuchado para nada vale sigo con silenciador vale perfecto y adrenalina siempre adrenalina para estar a 150 estamos jugando contra cuadra y como sabéis pues yo prefiero jugar contra cuadra siempre esto lo hace cuando apunto tío cuando apunto y me llevo un rato pues también tiene un aumento de la velocidad no sé por qué a ver si alguno me lo aclara porque no lo tengo ahí no lo tengo muy jugado y cuando apunto y dejo de apuntar tiene una salida ahí toda rápida vamos a coger por aquí a ver si nos encontramos algo tenemos que coger las cosas estas como los palitos de jengibre los muñequitos de nieve y demás porque te dan camuflaje para las armas cuando reúnes muchos y todo esto bueno pues estamos en circo he visto esa caja abrirse sola o qué no sé tío mira 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 como corro mira 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 tío no es ningún hack que alguno dirá torito está con los hacks ahí a muerte no 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 lo hace cuando apunto y dejo de apuntar me pega ahí una especie de de hecho rápido tío de tirón rápido estoy escuchando por ahí cositas esto vale mira 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 vale lo hemos tirado al suelo 139 tenemos mucha adrenalina la vamos a dejar en 150 la vida a pesar de tener mucha adrenalina y ahora cuando termine quizá en vez de jugar otra partida quizá pruebe el king of fighter all star que lo he visto para lo he visto gratis lo he visto gratis para para el ipad y le voy a echar un vistazo tiene muy buena pinta además me han dicho que es un rpg y a mi me encantan los rpg y así pues subo el vídeo de mañana y mañana por la tarde pues king of fighter mañana por la tarde uno a las 6 de la tarde y otro a las 9 de la noche desde aquí estamos en una buena posición estoy viendo el camión de los zombies gente disparándole al camión de los zombies ahí está espérate por aquí ahí está primero medir la distancia con un par de disparos y si tenéis silenciador pues mucho mejor ¿veis lo que hace? a ver ahí ha caído del tirón que buena puntería tío y por aquí hay más gente estos son todos zombies cuando cuando matas a los zombies que van vestidos de una forma diferente te dan los muñecos estos de jengibre que son los que realmente te dan las bonificaciones para venga muérete hombre que te van a matar los zombies y yo quiero tu muerte vale vale bien vale esta es una buena posición eh he visto alguien por ahí o que por aquí por aquí por aquí hay gente no dejará ninguno libre perfecto venga para tu caza y ahí está sí señor y por aquí mira uno corriendo por ahí lo vamos a esperar le disparamos antes siempre le disparamos por delante porque como está corriendo por ahí no por ahí estos son zombies nos vamos a poner por aquí a ver si lo vemos nada ¿cuántos quedan? quedan 10 ya os quedan 10 llevamos 10 muertos no está nada mal tenemos un 10% de las víctimas del del servidor en nuestro bolsillo esto soltamos la habilidad corremos lo habéis visto y ahora muy bien tío sí señor hemos soltado la habilidad perfectamente esto es lo que salva esto va a salvar muchísimas vidas tío esto está muy chetado tío qué habilidad más chetada la van a tener que nerfear de alguna manera bueno ahora ha dicho The Last Revive que es que va a pasar el último avión que revive a la gente espero que no revivan a nadie vale pues tengo 8 ¿no? 8 de adrenalina los últimos 5 equipos vale me voy a subir arriba ahí se están pegando ahora voy yo a recoger los restos no sé cómo he cogido este punto de mira vale bien 6 va solo este tiene alguien por ahí todavía 13 muertes ni tan mal 13 muertes esto lo voy a quitar ya porque no voy a coger más munición ni voy a coger nada más y me molesta cuando paso por encima de un objeto y me dice que lo coja que no lo coja por aquí no sé si he visto a alguien ahí venga 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 sal sal ratita sal ratita ahí está sí señor happy hero vale pues ni tan mal 14 muertes un 20% de las muertes prácticamente mira ahí queda uno pero te quiero morir estaba disparando hacia la izquierda estaba disparando hacia la izquierda no veo a nadie tío mira tío qué perro oh sí señor hemos ganado pues nada espero que os haya gustado esa es la habilidad trickster que se llama y nada si os ha gustado por favor como siempre compartid